Oh, mamá, cómo estoy engañado por la fe que le debo a mis dioses. Pese a que tenía los cinco caballeros de la resforancia y creía que para ellos tendría la llave del reino. Con diligencia brulante, que estos pasos se han llevado a la fe del mundo. Y todos son los padres que todos pensaban por el muerte. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, papá! Ahora quiere llevarlo a la muerte en su costumbre cristiano. Dará que sea lo que es cuando llegue a la confusión. Su paso lo necesitará. Mas si se atreve a pasar por donde no debe que le debo rota la muerte, con autoridades concede. Vamos a dejarlo a todos cuando estén en el de coro. A este punto cristiano hay que ponerse de coro. ¡Alejos! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!